Bienvenidos a una emisión más de Noticias de Elemento Latino, mi nombre es Iván García. Un hombre murió luego de ser apuñalado en la madrugada del domingo en el vecindario Powellhurst Gilbert. El buro de policías de Portland informó que encontraron a la víctima sin vida en el estacionamiento de Latina Safeway en la esquina de la avenida 122 y el Boulevard Powell al sureste de Portland alrededor de la una de la madrugada. La víctima no ha sido identificada y tampoco se han realizado arrestos. En una alerta de salud, oficiales del condado de Deschutes confirmaron un caso de peste en un vecino de la localidad. Se cree que la persona probablemente fue infectada por su gato. Según la agencia OHA, la peste es poco común en Oregon y el último caso confirmado fue en 2015. Una persona infectada debe recibir tratamiento de inmediato para evitar graves enfermedades o la muerte. La peste es transmitida por pulgas y roedores silvestres. Y en noticias de migración, migrantes chinos son el grupo de más rápido crecimiento que intenta cruzar a Estados Unidos desde México. Oficiales fronterizos informaron que el año pasado 37 mil ciudadanos chinos fueron detenidos. Muchos migrantes vuelan hasta Ecuador, donde no se requiere visa para los ciudadanos de China, mientras que otros vuelan directamente hasta México. Y en otra información, ¿quiénes son más felices, las personas solteras o las casadas? Pues de acuerdo a una encuesta de Gallup, las personas casadas son mucho más felices que los solteros. Psicólogos y terapeutas dijeron que las personas que buscan matrimonio tienden a elegir parejas que promuevan estabilidad personal, social y económica a largo plazo. Más de 2 millones y medio de personas fueron encuestadas entre 2009 y 2023 y se consideraron factores como edad, raza, origen étnico, género y educación. ¿Y usted qué piensa? Bueno, eso es todo de mi parte. Esta fue una emisión más de Noticias de Elemento Latino. Mi nombre es Iván García. Hasta la próxima.